Sol Chacha No tengas miedo, no tengas miedo de bailar conmigo Yo no te voy a lastimar Sol Chacha Ay, más, dame más Dame más Sol Chacha Cógelo suave, mi amigo No te amures Suave, suave Déjamelo, déjamelo Sol Chacha Ay, repérate Dámelo Ahora Más Más No tengas miedo 1, 2, Cha-Cha-Cha 3, 4, Cha-Cha-Cha 5, 6, Cha-Cha-Cha 7, 8, Cha-Cha-Cha 5, 6, Cha-Cha-Cha 5, 6, Cha-Cha-Cha 5, 6, Cha-Cha-Cha 1, 2, Cha-Cha-Cha 1, 2, Cha-Cha Ripeate mi santo, ripeate Sol cha cha Baila, baila Ahora, dámelo, dámelo Que lo necesito ahora, dame Sol cha cha 3, 4, cha 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 5, 6, cha 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 7, 8, cha 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 1, 2, cha 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 3, 4, cha 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 5, 6, cha 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 7, 8, cha 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 Sol cha cha Dale, dale, no tenga miedo Sol cha cha Oye, ven, go, y tú vas a bailar conmigo Dímelo ahora, tú vas a bailar conmigo Sol cha cha Ay, así, así, así Sol cha cha Ay, mi santo Así, así lo tienes que hacer Lo necesito, dámelo ahora Sol cha cha Bye, bye Gracias.